Cerró la convocatoria con varias temáticas, tenemos seis propuestas aprobadas y ya estamos comenzando con las actividades. Ayer comenzamos con un curso sobre microemprendimientos en un SEMMA, en el SEMMA 73 Arturo Jauretche, y la idea es replicar este mismo curso en seis instituciones más. Vamos a tener específicamente para los SEMMA el taller de microemprendimientos y un taller de armado de currículum y entrevista laboral. Todavía no tenemos fecha definida para el de currículum, pero ya el de microemprendimientos está en marcha. La semana que viene, no la siguiente, empezamos en el SEMMA del Barrio Pizarro también. Y después respecto de la propuesta ya para cursos para personas que están ya insertas en el mercado laboral, iniciamos el miércoles 11 con un curso relacionado a las ventas y relación con los clientes y las claves desde la comunicación. Este curso se va a dar en el CESIS, van a ser 10 clases seguidas, los miércoles de 20 a 22 horas y empezamos el miércoles 11. Es bueno recalcar que esta propuesta de capacitación es de manera gratuita y es dedicada para público no profesional, en su mayoría preferentemente, pero pueden también asistir profesionales de otras áreas. También tenemos previsto para el martes 17 una propuesta de comunicación como herramienta para éxito de microemprendimientos y esto se va a realizar de manera conjunta con la Municipalidad de Río Cuarto y va a ir dirigido específicamente a los feriantes de las distintas partes que tenemos, que podríamos decir, o áreas. Específicamente estamos hablando de empezar con la Feria del Progreso. Ese curso también serían unas 10 clases aproximadamente. Y bueno, después tenemos algunas otras propuestas, pero ya son para la segunda mitad del año, que para julio y para agosto.